El templo bandido, ¿no? ¡Aquí, a la derecha! ¡Oh! ¡No pasa nada! ¡Vale, ahora! ¿Vale? ¿Está aquí atrás? Sí, sí, está ahí. Aquí que se te ve. ¡Oh! ¡Bueno! ¡Eh! ¡Vale! Perfecto. ¿Cómo se llama el juego? Tenemos aquí nuestro amigo Apa. Levanta la mano. ¡Bien! El juego, ¿eh? Indiana Jones huye de la bola. ¡Ay! 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 Sé que... ¡Madre! Yo lo entiendo. Cuando la gente ve una bola pequeña, emociones pequeñas. Veo una bola grande, emociones grandes. Ella dice, ¿le puedo dar con el pie? ¿Lo puedo estampar? ¡No! Solamente vamos rodando la pelota así, la podemos lanzar un poco así, más fuerte, pero no se coge ni se lanza por encima de la cabeza, ni se le dan patadas a la bola. Ni vale hacer en las manzarillas que va corriendo. La cosa es que tenemos que intentar con la bola darle al que va corriendo y la bola puede ir para ambos lados. Puedes cambiar el sentido cuando quieras. Cuando uno le da, ¿vale? Cuando uno le da, se cambia por el que está dentro. ¿De acuerdo? Sí, que si viste en el rojo, va, echa la pelota para allá, y te da a ti, y casualmente te da, pues ahora, él se queda dentro y tú ocupas su sitio. ¿Vale? ¿Vale? Echa la bola. Una prueba. Una prueba. Una prueba. ¿Preparados? No, no. ¿Qué lejos? Corre ya. Corre, corre, corre. Corre, corre, corre. ¿Preparados? ¡Ya! 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 ¡Muy! ¡Bol! ¡Cambia, cambia! ¡Vale, dale! ¡Sigue, sigue, sigue, sigue! ¡Dale, primo! ¡Mamá! 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 OPS Tres ¡ panels ¡Cambio, cambio! ¡Cambio, cambio! ¡No vale por encima! ¡No vale por encima! ¡No vale por encima! ¡No vale por encima! ¡Venga, bueno, cámbiate, no pasa nada! ¿Quién estaba haciendo? ¡Venga, cámbiate! ¡Perfecto! Ahora tenemos más emoción, porque lo podemos hacer con dos bolas. ¡Sí! ¡Sí! ¡No vale por encima! ¡Venga! ¡Venga, así cambiamos más rápido! ¡Venga, va el campeón! ¡Venga, va el campeón! ¡Venga, va el campeón! ¡Venga, va el campeón! ¡Dos, ve! ¡Venga, sí! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Bien! ¡No! 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 ¡Gracias! 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 ¡Con darles suficiente no hay que rematar, eh! ¡Gracias! 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 ¡No vale con el pie! ¡Venga! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Eh! ¡Sin tanta violencia! ¡Venga! Cuando acabemos... ...chipuja! ¡Dale! La tomoda. ¡Hemos finalizado!